Hoy les quiero contar que estamos teniendo 6 cuotas sin interés con el Banco Santa Fe, más el día de reintegro en todos nuestros productos. Después promociones también puntuales con Banco Santander y mucho más billetera Santa Fe, jerárquico. Tenemos una gama de promociones bastante amplia que abarcan todo nuestro producto, como lo son televisores, climatización, producto de temporada, aire acondicionado, heladera, cocina y demás. ¿Estas promociones qué implican? ¿Descuentos? ¿Algún tipo de beneficio en particular? Exactamente, tienen un precio especial. Tenemos muchísimos seleccionados, los cuales van a tener precios diferidos respecto a los otros. Hay promociones muy buenas, hay envíos sin cargo en todos nuestros productos, en los envíos de Santa Fe. Y bueno, con las compras superiores a 50.000 pesos van a estar participando de un viaje a Chapat Madal con un voucher de 100.000 pesos para cubrir todos los gastos, ¿no es cierto? Y van a estar accediendo con las compras mayores a 50.000 pesos. Se va a sortear el día 24 a las 5 de la tarde en nuestras redes. Entonces, en nuestras redes de Instagram, lo van a poder ver en Facebook y en nuestra página web. ¿Dónde pueden encontrarlos a Nexon? ¿Aquí en Santa Fe? ¿En la región? Exactamente. Bueno, tenemos sucursales en todo Santa Fe. Acá Casa Central, en calle San Martín, Peatonal, esquina Catamarca. Luego tenemos Aristóbulo del Valle, Blas Parera, Recreo, San Carlos, Paraná y Santo Tomé. Bueno, no me quiero olvidar, tenemos un montón y bueno, siempre cerca el cliente para que se acerque. Y bueno, aquí los chicos, los vendedores lo van a esperar con la mejor atención especializada para que se lleven el mejor producto acorde con la mejor financiación. Así que no queda otra más que aprovechar y bueno, siempre teniendo en cuenta las buenas promociones que tenemos en Cuotas Sin Interés, que para ganar la inflación está bárbaro. Arrancan pagando una cuota y terminan pagando una cuota. Por ahí la gente hoy se está resguardando muchísimo en la compra de aire acondicionado. Que vamos a tener un verano bastante bravo, como lo están informando. Así que bueno, están comprando, estamos vendiendo muchísimo aire acondicionado. Tenemos unos precios barbas, así que aprovechen si pueden. La gente hoy en día está abocándose a la compra de aire acondicionado con motivo por el tema del calor que se viene y aprovechando estas promociones que Sin Interés, viste, ya no hay. Y bueno, nosotros por suerte tenemos varias opciones. Y de cara a fin de año hay muchos que están adelantando el regalo de la Navidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos vendiendo mucho lo que es televisores, celulares, Playstation. Bueno, siempre salen productos cocinas, heladeras. La gente por ahí tenía planificado cambiar cosas tal vez el año que viene, tal vez en dos años, pero ahora con todo esto del tema de la economía la gente está saliendo a buscar ahora urgente los productos.